Tercera semana, seguimos con el baloncesto, este es la sub-14, que son niños desde 12 años hasta 14 años. Coach, ¿qué te parece esto? Bueno, sí, ahorita ya estamos en lo que es la última categoría, tenemos bastante niños, tenemos alrededor de 26 a 30 niños en esta categoría, la categoría más grande que tenemos, y bueno, tenemos niños que están aprendiendo, tenemos niños que están en nivel medio y tenemos niños que tienen nivel avanzado, entonces, digo, ha sido una buena iniciativa esto, conocerlos, saber que estos niños que están a veces en casa están allí, y bueno, gracias a la iniciativa esta del Verano Feliz, creo que han venido aquí el día, en estas dos semanas que ya llevamos, y bueno, hemos podido descubrir esos talentos que tenemos aquí, por lo menos en la comunidad.